Hola amigas y amigos de Biblioteca de Santiago, soy Marcel Venegas, Cuenta Cuentos. Un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter su mano en el bolsillo para sacar las llaves, lo que encuentra es una caja de fósforos. Entonces el cronopio se aflige mucho y comienza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible de que el mundo se hubiese desplazado de golpe. Y entonces el cronopio pensó que si los fósforos, estando de las llaves, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos, y las azucareras llenas de dinero, y el piano lleno de azúcar, y la guía de teléfono lleno de música, y el ropero lleno de abono, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas, y los tranvías llenos de flores, y los campos llenos de tranvía. Así es que el cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo, pero como el espejo está algo aladeado, lo que ve es el paragüero del saguar, y sus presunciones se confirman, y estalla en sollozos. Junta a sus manicitas, y no sabe para qué, el cronoscopio comienza a sentir una desesperación muy grande, y entonces va a buscar una taza de té, pero en eso también piensa que aquella taza de té puede confundir, y no ser una taza de té, sino que un hormiguero, o un libro de Someone's Smile. La foto salió movida, de Julio Cortázar. Muchas gracias. Respetemos esta cuarentena y quedémonos en la casa. Nos vemos en otra oportunidad.